¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vile Casacay a ese puto! ...y con sus signos, víctimas de pareja, a Panera Rey! ¡Vamos! ¡Puestado que tienes que pegarle a este tipo de clubes! ¡Feliz! ¡Usted va a malas con dos putos! Por favor, ¿cuál es tu esquina? ¡A trabajar! ¡Cállese! ¡Luche, güey! ¡Luche! ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Es el nuevo de los mundos! ¡Rudos! ¡Rudos! ¡A huevo! ¡Vamos a poder! ¡Vamos a poder! ¡Vamos a poder! ¡Vamos a poder! ¡Otro por solito! ¡Vamos a poder! ¡Los hors de Alemán! ¡Incass! ¡Ahhh! ¡Bene, semele, 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 semele! ¡Bene, semele, 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 semele ¡Aquí va! 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 ¡Esto me está crudo! ¡Ole! ¡Pos pendejo! ¡Posolero! 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 ¡No le saques, puto! ¡No le peguen a Super Pozolero! ¡Bien! 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 ¡Dalo! ¡Dale un beso, madre! ¡Le gusta, güey! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Pucho que no se meta! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Hé-lo lobo! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ten Claudio! ¡Por pendejo! ¡Ahí va, ahí va! ¡Duro fake mystical! ¡Ah, cabrón! ¡Ay, wey! ¡Ay, pendejo! ¡Ay, pendejo! ¡Ay, pendejo! ¡Ves, wey, por no ser original! ¡Por no ser original! ¡Siete, siete! ¡Judo! ¡Ay, wey! ¡CMLL! ¡Métete, pendejo! ¡Métete, pendejo! ¡Puede, wey! ¡Eso! ¡Allevatela, wey! ¡Siete! ¡Uno, dos, tres! ¡Ah, llévatela, llévatela! ¡Bájala en la esquina! ¡Se va a desovar! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Se va a desovar! ¡Eso, mero! ¡Y qué dice, qué dice! ¡Oh! ¡Se arregló, sí, señor! ¡Se arregló! ¡Barbero! ¡Amerto! ¡Puede! ¡Hasta con la lucha! ¡1, 2, 3! ¡Hasta con la lucha, 3! ¡Hasta con la lucha! ¡Emos bueno por uno, uno por uno! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 Bajan a la esquina Duro, 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 duro Muy bien, Madness Muy bien Mueves, mueves de junio Duro, duro Arriba los perros del mar Quítenle el sonillo al punto ¡A volar! ¡Epa! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro, duro! ¡Otra vez! ¡Beso, beso! ¡Muy bien! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, duro, duro! ¡Aquí no hay break! ¡Aquí no hay break! Muy bien, Alex Este es el negro ¡Vale! ¡Vale todos! ¡Vale todos! ¡Vale todos! ¡Vale todos! ¡Vale todos! ¡Avolá, paisa! ¡Salen estos dos! ¡Fórmelo, puto! ¡Fórmelo! ¡Fórmelo! ¡Olé! ¡Duro, güey! ¡Duro! ¡Acabó! ¡Oh! ¡Vamos, Meles! ¡Simón, Simón! ¡La potencia de nargas! ¡Hazlo por Danny! ¡Fállese! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Bomba! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ere, ale, ale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Simon! 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 ¡Simon!